El informativo de la industria, de la cultura y del entretenimiento de NTN24, usted está muy linda en el día de hoy, Carmen. Muchas gracias, Juan Pablo. Usted también está muy linda en el día de hoy. Estoy estrenando corpata. Muy linda la corpata también. A todas las personas que nos sintonizan el día de hoy, les damos la bienvenida a nuestra emisión de hoy, a las personas en América Latina, el Caribe, los Estados Unidos, y también quienes nos ven a través de www.ntn24.com. Las agrupaciones The Offspring y los Dead Kennedys fueron los platos fuertes del festival Rock and Shout, que se celebró este fin de semana en Bogotá, en Colombia. Un encuentro para los amantes de la música punk y del hardcore. El cartel, que contó además con las presentaciones de Anti-Flag, Triple X y La Pestilencia, convocó a miles de seguidores de estos géneros que saltaron y corearon las canciones de estos artistas hasta pasada la medianoche. NTN24 estuvo allí y pudo hablar con los protagonistas de esta celebración. En Bogotá, Colombia, se llevó a cabo el festival Rock and Shout, un encuentro de grandes exponentes nacionales e internacionales del punk rock y del hardcore. Fueron más de seis horas de conciertos, con un cartel que incluía The Offspring, los veteranos Dead Kennedys, Anti-Flag, La Pestilencia y Triple X por Colombia. Fue precisamente La Pestilencia uno de los platos fuertes de esta noche de punk. Celebrando 30 años de carrera musical, Ditson Díaz, su vocalista, puso al público a corear algunos de sus grandes éxitos como Cordero Arrepentido, hasta cuando, hasta siempre, y nada me obliga. Qué lindo es Bogotá, es nuestra ciudad, es... La gente conoce toda la historia de La Pestilencia acá en Bogotá totalmente, desde principio a fin, tanto con los álbumes, con la historia, como en los conciertos. Mira que cantan desde la primera canción hasta la última, así a morir con toda el alma. Y bueno, celebrando 30 años en una noche como esta, en Rock and Shout, con un evento como este, que reúne toda la escena punk, hardcore, con skate, con un montón de cosas que, la verdad, qué bueno, qué bueno que estamos llegando a ese nivel acá en Colombia, es divino. Para los colombianos, compartir escenario con Dead Kennedys y The Offspring es la cereza del pastel en la celebración de sus tres décadas haciendo música. No, para nosotros es un orgullo estar tocando con bandas de este nivel, porque siempre ha sido una influencia, por ejemplo, Dead Kennedys, nos tiene locos, ¿no? ¿Sí ve? Exactamente, entonces, para nosotros ha sido excelente, un orgullo, estar tocando con estas bandas, que se hagan este tipo de festivales aquí, que se vea esta cantidad de gente. Formados en California en 1978, los Dead Kennedys llegaron al Rock and Shout con una clara intención. Música, rock, música. Su música cruda y agresiva, con líricas contestatarias que critican realidades políticas y sociales, han caracterizado a esta agrupación durante sus casi 40 años de vida artística. Para ellos, ese sentimiento es el que ha trascendido generaciones y renueva su base de fans con nuevos y jóvenes seguidores. La música era un poco más pura y cruda antes, y había menos seguimiento. Teníamos tantas influencias grandiosas antes de que comenzáramos, que simplemente todo esto se juntó muy fluidamente, y volvimos a modelar nuestra banda tras lo que ellos habían hecho en el pasado. Sí, si más personas siguen viniendo a nosotros, seguiremos haciendo esto. Es así de sencillo. No podía quedar por fuera el tema político estadounidense, y la posibilidad de que Donald Trump se convierta en presidente. Bueno, no le vamos a decir a nadie por quién votar, pero si tienes tu cerebro en tu cabeza y no es anaranjado,